Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial afirma que el Ministerio de Educación no está coordinando ningún plan de educación de manera generalizada y que las teleclases se están impartiendo de manera informal y esto podría provocar la pérdida del ciclo escolar. El Ministerio de Educación había dicho que iban a mandar las guías de estudio a los centros escolares, pero como todo parece que esto es, improvisan mucho ellos. Entonces los maestros, nosotros desde antes les habíamos orientado que prepararan guías porque el Ministerio iba a pedírselos, ¿verdad? Iba a utilizar las guías que elaboraban los maestros. Ahora que tienen que impartir las teleclases, los que están ahí no concuerdan, los alumnos ven que no concuerdan los temas que ellos estaban viendo con los que están exponiendo en la televisión y eso es un gran problema, los alumnos se aburren, hay unos que dicen ya no perdieron el interés, otros que ni siquiera sabían que iban a impartir ese tipo de clases. Entonces a estas alturas, poquito, una semana, nosotros vemos que esto no resultó, que es un alboroto que muchos ni siquiera a estas alturas ellos saben que eso se da. Otros dicen que no, no les gusta oír, ver los canales del gobierno. Entonces todas estas son dificultades que se presentan para lo que ellos querían lograr. Pero ¿por qué no se logra? Por falta de coordinación con los maestros. Rodríguez afirma que aunque el Ministerio de Educación regale aprobados, el año ya está perdido porque asimismo lo han considerado los padres y madres de familia que han preferido conservar la vida de sus hijos. Los padres de familia que quieren que sus hijos pues estén más o menos porque los aprobados están regalando aprobados. Ellos quieren salvar, el Ministerio de Educación quiere salvar el año y eso no es posible, dada la cantidad de tiempo que se ha perdido. Y en este caso nosotros decimos que vale la pena que se hayan perdido porque un año perdido no es igual a una vida perdida. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.